La disposición para que asuma este cargo la dio el viceministro del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. No soy ajeno a la institución, siempre he estado aquí, desde el mes de agosto del año pasado hasta diciembre fui coordinador de la subsecretaría, estuve encargado también de la coordinación de la subsecretaría, yo creo que subieron en mí y por tal me dieron el encargo de la Dirección Provincial. Dentro de sus principales actividades, según dijo, será empaparse de los procesos administrativos y proyectos que ha estado llevando a cabo la institución. El nuevo funcionario puntualizó que una de sus preocupaciones era la vialidad estatal de la provincia y que los proyectos se concluyan dentro de los plazos establecidos. Ya están empezando los proyectos chinos, que están las constructoras chinas, que es desde Macara hacia Catamayo, por el sector de Conzana, Macariamanga, que incluso ya se están implementando los campamentos para empezar los trabajos. Otra vía que se va a construir es también la celica Y del Muerto. Con cámaras de Norman Armijos para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.